Por esto no se dio la pelea entre el Dinamita Márquez y el Terrible Morales, imperdible. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Vox TV, bienvenidos a un nuevo podcast. ¿Qué creen? Acaba de salir a la luz después de muchísimos años la razón verdadera del por qué jamás se dio la pelea entre Juan Manuel Márquez y el Terrible Morales. Así es y ojo, lo que evitó y nos privó a todos los fanáticos de ver esta pelea no fue algo, sino más bien alguien. Pues así como lo escuchan, hay un culpable detrás de todo esto y fue él quien frenó esta pelea. ¿No me creen? Aquí les dejo las palabras exactas de él y con esto iniciamos este video. Yo tuve la culpa de que no se haya dado la pelea entre Eric Morales y Juan Manuel Márquez. Así lo aseguró Fernando Beltrán, presidente y dueño de Sanfer Boxing y les pregunto, ¿cómo ven? Pues Fernando, quien fue promotor de ambos púgiles, confesó que no quiso poner a pelear a ninguno de sus protegidos porque era una pelea muy peligrosa para ambos y obviamente no iba a quemar sus naves entre él mismo. ¿Quieres saber todo acerca de la razón verdadera del por qué jamás se dio la pelea entre el Terrible Morales y el Dinamita Márquez? ¿Contada por la misma voz que impidió esta pelea? Si es así, no te despedes de este podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper polémico, pues acaba de salir a la luz la verdadera razón que privó al mundo del boxeo de ver una fantástica pelea entre Eric Morales y Juan Manuel Márquez. Y es que acaba de salir a echarse la culpa Fernando Beltrán, dueño de Sanfer Boxing, quien en su momento promovió a las dos leyendas del boxeo mexicano, el Terrible y el Dinamita. Por lo que ojo, hacer una pelea entre ambos para él era una cosa fácil. Pero Fernando Beltrán en vez de ser de quien empujara para hacer realidad este combate, fue quien puso las trabas para que este no se hiciera. Y así como lo oyen y escuchan, y ojo, no lo estoy diciendo yo, si no fue el mismo quien salió a decir en el programa Un Round Más, dirigido por el mismo Terrible Morales, que él tuvo la culpa. Y Beltrán, con miedo a que la gente lo linchara, confesó por fin, que gracias a él, esta pelea jamás se dio. Pues en la plática que mantuvieron Fernando Beltrán y el Terrible, el promotor mexicano dijo que cuando él representaba a ambos púgiles, hubo una posibilidad real de hacer esta pelea. Pero que él no quiso enfrentarlos porque ojo, era una pelea muy dura para ambos y aquí les pregunto, ¿acaso tú pondrías a pelear a tus dos mejores cartas entre sí? Pues claro que no, y como siempre, esto se los digo como promotor. Pues ahora bien, seamos claros, Fernando Beltrán evitó a propósito esta pelea porque no quiso enfrentarlos entre sí a Eric el Terrible Morales y al Dinamita. Y si no me creen lo que les estoy diciendo, aquí les dejo las palabras exactas de Fernando Beltrán, explicando por qué dio marcha atrás a esta pelea. Me van a linchar donde me vean, pero esta pelea no se dio realmente porque yo tengo mucha culpa de que no se haya dado. Yo en ese tiempo representaba a los dos y no quería que pelearan. Se me hacía una pelea muy dura para ambos y no quería que pelearan porque había otras peleas. Estaba Manny Pacquiao y había peleas más interesantes para ellos. Declaró Fernando Beltrán y finalizó con lo siguiente, ambos querían esa pelea y yo era el que no quería esa pelea, pero ustedes dos y miró fijamente al Terrible le dijo, ninguno tiene la culpa de que no se haya dado. ¿Qué opinan de las declaraciones de Fernando Beltrán? Pues acaba de revelar que él fue el culpable de que esta pelea entre el Dinamita y el Terrible se quedara solamente en un sueño nada más. Y así evitó que esta jamás pasara a ser una realidad. Vaya, pues ahora ya conocemos realmente el por qué esta pelea jamás se dio. Pues simplemente tuvo que ver como siempre pasa dentro del boxeo, con dinero y promotoras de por medio. Así que ya saben a quién culpar. Fernando Beltrán fue quien detuvo esta pelea por años y al final de cuentas por los tiempos jamás se dio. Y yo con esto finalizo este video y como es costumbre, déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios. Ahora que ya saben la razón, o más bien quién fue el culpable de que jamás se diera esta guerra entre el Dinamita, Márquez y el Terrible Morales. Y aquí les pregunto, ¿qué opinan al respecto de esto? Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.